Hola y buenas a todos, soy StakeyT85 y esta es un informativo para deciros que actualmente Battlefield 3 estará gratis en Origin. Y bueno, pues os aconsejo descargarlo porque esto si que es un juegazo señores, es un juegazo. Después está el Battlefield 4, pero Battlefield 3 sigue siendo un juegazo para todos. Bueno, pues aquí estará hasta el 3 de junio de 2014 gratis, así que bueno, os aconsejo que aprovechéis esta oferta porque solo quedan 3 días para que pase la oferta. Así que bueno, quiero que lo aprovechéis, lo descarguéis y lo disfrutéis con toda la gana. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.